De repente sentimos que mi hija más chica, que también es enfermera, que vive con nosotros en la casa, bajó corriendo, gritando, a la polita la apuñalaron, a la polita la apuñalaron. Y nosotros pensábamos que la íbamos a encontrar muerta. Han sido días difíciles. El recuerdo está intacto y superar lo vivido durante el fin de semana tomará tiempo. La enfermera Paula Álvarez, de 32 años, salió de su turno de 24 horas en la clínica cordillera. Caminaba hasta su casa ubicada a solo dos cuadras, cuando divisó a dos extraños en una moto. Cuando pasa por el lado de ellos se da cuenta que en el teléfono, en la pantalla, digamos, estaba la foto de ella, en grande. Ella se asusta y en vez de volverse corriendo hacia la clínica, trató de correr para llegar a su casa. Uno de los desconocidos la persiguió para luego propinarle 11 puñaladas en distintas partes del cuerpo. La joven fue auxiliada por una vecina, quien la llevó caminando a la clínica. Paula logró sobrevivir, pero el móvil de la agresión aún no está claro. Dado que no hubo robo de ninguna de sus especies, llámese celular, billetera, tarjeta, ropa, implementos de su trabajo, la única tesis que tenemos fuerte hoy día es la de homicidio por encargo. Hacer uso de terceros para cometer un delito como este, que claramente, no es cierto, es un intento de asesinato, porque estamos en presencia de una persona que recibió 11 puñaladas, puede figurar dentro del proceso penal como una agravante. Paula fue nombrada jefa del turno de urgencia y poco tiempo después comenzó a recibir amenazas por redes sociales, WhatsApp y correo electrónico. Su familia apunta a una ex compañera de trabajo que previamente había tenido ese cargo y que presentó licencia luego que le comunicaran su desvinculación. El bullying partió con cosas como un empujón. Mi hija me contaba ayer que ella puso una vía, digamos, intravenosa. Ella salió y cuando volvió, le habían roto, digamos, la mariposa y este señor estaba todo desangrado, digamos. La enfermera se encuentra inhumicable. Su único registro es una carta que envió al gerente de la clínica el 23 de junio y a la que tuvo acceso 24 horas. Denunciaba que ella había sido víctima de hostigamiento. La enfermera señorita Paula Álvarez comenzó a tratarme de manera despectiva cuando asumió la jefatura, dejándome con técnicos que no realizaban su trabajo, siempre en el área respiratoria, exponiéndome a mí más que a nadie al contagio y a la mayor demanda de pacientes, sabiendo que yo estaba saliendo de la convalescencia del COVID-19. Lo que tenemos es relaciones laborales que están más fragilizadas, con condiciones de salud mental de los y las trabajadoras también más fragilizadas. Por tanto, el esfuerzo mayor que tenemos que hacer en cuidar y proteger a los trabajadores en tanto su salud mental y las relaciones laborales. El Ministerio Público ya descartó la hipótesis de un robo y continúa con las indagaciones para dar con los responsables y establecer si es que existió un intento de sicariato. Nuestros detectives se han especializado en las nuevas metodologías investigativas, para enfrentar estos fenómenos criminales de los cuales Chile no está ajeno. Yo creo que la línea investigativa que se están llevando adelante por parte del Ministerio Público y que está desarrollando la policía, investigaciones, va a permitir identificar a los responsables, que creo que es muy importante, hechos de esta naturaleza no pueden quedar en la impunidad. Paula se encuentra fuera de riesgo vital. A través de un comunicado, la Clínica Cordillera informó que la enfermera no ha presentado complicaciones y se encuentra monitoreada en la unidad de paciente crítico. Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con nuestra colaboradora y su familia y estamos trabajando arduamente por su pronta y óptima recuperación, así como también nos encontramos entregando nuestra total cooperación en el proceso de investigación en curso. Le he pedido a la Clínica Cordillera que me mantenga informada paso a paso de la investigación interna que están realizando y también que revisan sus protocolos internos en materia de convivencia y también de acoso. Esto no tiene nombre, yo todavía no lo asimilo 100%, pero escaló a un nivel que es realmente impulsado y es una locura, digamos. Una investigación que sigue su curso para aclarar los reales motivos de esta brutal agresión a una joven profesional de la salud y madre de dos hijos.